hola muy buenas tardes cómo están si estoy haciendo un vídeo para ustedes para que vean cómo anda sophie esta es la pelota de sophie ahí está sophie déjenle un poquito más eso salimos a jugar un rato y dije déjame hacer un vídeo para compartirlo con nuestros seguidores de youtube porque lo tenemos muy pero muy abandonados no no nos abandonen aquí andamos aquí andamos todavía con algunos problemitas de salud para los que nos sigue ya de mucho tiempo saben que pues nos gusta trabajar muchas cosas pero cuando la salud no está bien pues aunque uno quiera para los que no saben llevo casi tres años lidiando con una mala práctica médica en la cual pues ya llevamos ocho operaciones y quizás haga falta una más porque pues no podemos quedar bien y pues pues la razón que no casi no subimos contenido porque pues obviamente hay que tomar medicina y a veces la medicina nos pone un poquito confundidos y les comento les voy a comentar algo que me pasó el día de ayer me levanté como las nueve de la mañana fui al carro a recoger en un teléfono que había dejado entré al cuarto y mejor dicho a la casa me subí a mi recámara me acosté y me quedé dormido como las nueve de la mañana me levanté como las siete de la noche porque Sofía tenía que salir y busqué las llaves por todas partes busqué pues en todas partes el problema que dije bueno espérame yo salí a traer el celular que se me quedó la noche anterior en el carro fui para el carro las llaves estaban dentro del carro la puerta principal de la casa se quedó abierta como les digo la medicina que estoy usando pues me me confunde me aturde un poquito entonces ustedes se imaginan gracias a dios pues nadie se acercó a chiquillos y la puerta estaba abierta porque si no pues imagínense lo que pudo haber pasado pero por esa razón como les digo hay veces que pues como la medicina es un poquito fuerte pues no puedo articular muy bien lo que les platico lo que les comento estoy tratando de dejarla poco a poco pero pues pues ahora sí que por algo se la recetan a uno porque es necesaria pero bueno ahora les comento miren ya voy mejorando un poquito más con los cortes de pelo para sofía miren mi obra de arte está te sovía espera 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 ella es feliz cada que salimos a jugar aquí este es su ambiente de ella como ustedes pueden ver ya no le corto tanto el cabello a sofía todavía queda por ahí uno que otro tijerazo pero pues este bueno estamos practicando todavía yo creo que para cuando cumplan los 10 años y ya va a ser profesionales algo que les haya comentado ven Sofía ven aquí ustedes ven ella odia estar debajo del sol solo la sombrita mire mire no sale para para el sol mire le voy a echar el balón para el sol a ver si va por el si se fue pero me dice regresar algo para la sombra yo creo que como es rubia por eso por eso no le gusta el sol bueno estoy compartiendo un poquito de la sofi y pues les comento un poquito también de mi situación estoy que estoy almacenando vamos a decir muchos archivos muchos estoy haciendo un par de trabajos de investigación en mis tiempos libres para poder traer un poquito de información que creo yo que va a ser muy relevante lo único que necesitamos es estar ya un poquito mejor porque pues no podemos ahora sí que trabajar o empezar a trabajar si vas a estar trabajando una semana y un año no es lo que yo no quiero pero este como les digo vamos a empezar a subir eh estoy trabajando en algunas cositas estoy colaborando también con otras personas estoy colaborando con un par de amigos que son reporteros eh uno es de México y otro es de Hong Kong entonces eh pues estamos trabajando estamos trabajando en en este algunas asignaciones que uno de ellos nos dio eh y que pues en algunos momentos los vamos a compartir así que pues tengas un poquito de paciencia verá que sí Sofía verá que sí miren como le hago yo con el pie y ya salta Sofí jejeje Sofí no sé cómo es que ya le le empezó a gustar jugar con la pelota y mirenla ahora es lo que ella lo que ella le entretiene para los que no saben Sofía ya tiene seis años pues pues sigo viendo bien linda mírenla Sofí bebé ¿cómo está bebé? ¿quién es una buena nena? ¿quién es una buena nena? sí ¿quién es una buena nena? sí papi vamos pues así es mis amigas y mis amigos eh para los que me han comentado ahí en los este videos preguntándome por Sofía aquí anda eh voy a tratar de subir el video ya todos los días eh vamos a tratar de hacer eso ahorita que ya sé un poquito de calor ya podemos salir más eh voy a tratar de de subir videos todos los días amigos aunque sea para platicar con un poquito con ustedes porque recuerden que yo vivo solo entonces eh pues a veces platico con Sofía pero pues nunca me contesta creo que está enojada conmigo ¿verdad Sofía? nada donde estaría canijo es que me conteste ahí sí estaría canijo verá que sí bebé verá que sí verá que sí eso no jejejejeja soilía futbolista la Sofía algo les comento algo tengo una persona que cuando viajo eh se queda cuidar a Sofía ya me la mal acostumbró al que se pasa Mister Softie Sofía se pone como loca y en una posición adicta al helado Bueno yo de antes cuando iba al parque Anteriormente pues si compraba helado En el parque Y pues compartía con ella Pero como pasa aquí el carro De los helados en la comunidad Un Mr. Softy Que en este caso se llama la compañía Para los que no son de Estados Unidos Mr. Softy es un camión que pasa vendiendo helados En verano Muy muy popular esa musiquita que tienen ellos Bueno Sofía Escucha esa música y se pone como loquita Ya me la acostumbraron Pero cuando está conmigo obviamente pues no puedo No puedo helado todos los días Me voy a poner diabética Aparte que dicen que si comen mucho dulce O si comen dulce se quedan ciegos Eso no, lo siento pero no Sofía Así es Si alguien de ustedes sabe sobre eso Que es lo que les causa el helado O si es que comen mucho dulce Si es que de verdad les causa ceguera Creo que es diabetes ¿No? También la diabetes está un poquito canija Estaba mirando que pues Como les comenté Hay algunos artículos que se están escribiendo Este que uno de los que ya se publicaron hace poco Y que pues me invitaron a participar Es donde se habla sobre la Coca-Cola Que obviamente es un consorcio Que ha hecho muchísimo Muchísimo dinero Pero que ha matado a millones y millones de personas con diabetes Pero pues como pagan impuestos Y como los políticos tienen acciones ahí Es como La Asociación Nacional del Rifle Que también pues Donan mucho dinero a los congresistas Por eso que matan niños a cada ratito Y por grupo Pues los políticos no hacen nada Es más importante Las donaciones Que la vida de un menor La vida de un niño inocente Pero bueno Ya estaríamos entrando en En aguas turbias Y pues a veces O nos bloquean nuestras páginas Nos bloquean nuestras transmisiones O en algunas ocasiones Hasta pues hay consecuencias Vamos a decir legales Entonces pues Voy a compartirles Esa investigación que se hizo Y pues Donde se explica Como estas empresas Pues muchos Incluso las empresas de ahora Construyen estadios y todo eso Mi pregunta es ¿Cuánto ha aportado La Coca-Cola? La Pepsi-Cola Y todas esas empresas Como Para que pues Se creen hospitales Se creen Tratamientos Contra la diabetes O incluso Algo más simple Póngale menos azúcar A su porquería Porque Bueno Obviamente Esos datos existen Es una Pregunta Retórica Podemos decirlo Pero Pero Pues creo yo Que es muy importante Es muy importante Que Hablemos de esto Lo vamos a estar haciendo después Lo importante ahorita Es que Sofía Ya se aburrió Porque estoy hablando Y no estamos jugando ¿Verdad Sofía? ¡Ésale! Pues así es Como les digo Yo sé que Muchos de ustedes También me han preguntado ¿Cuándo seguimos con la radio? ¿Cuándo vamos a seguir haciendo más Transmisiones en vivo? Como les digo Estamos tratando de recuperarnos Al cien por ciento Pues para ya Eh Pues retomar Retomar nuestra Nuestra vida cotidiana Porque pues Si estamos ahorita Todavía En condiciones Precarias De salud Pero bueno Vamos saliendo Poco a poco ¡Ésale! ¿Vieron como cachó la pelota La Sofía? Yo sé que algunos Ustedes van a preguntar Que si no le lastima El hocico No sé Pero si ella la cacha ¿Yo qué? Sofía Mire ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Ya te cansaste? ¡Ay! ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Que le rasque la pancita? ¿Quiere que le rasque la pancita a mi bebé? Sí Le rascamos la pancita a la bebé André Le rascamos la pancita a la bebé Sí 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 Eso Muy bien Esa pancita De que acaba de comer Miren Cómo se mal pasa la Sofía Está toda flaca Anémica Como me han dicho en algunos videos que he subido Me dicen que Se ve que maltrato a Sofía Que le doy mala vida Mírenla qué tan triste está Y qué tan flaca se le notan los huesos Cuando maltrata uno a un perrito Ni siquiera dejan que el dueño se le acerque Porque le tienen miedo Está loca Ve aquí Eva Esta Esta sabe que si me acerco es para acariciarla ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí loca? ¿Verdad que sí? Sí Hasta cierra los ojitos Ay, ay, ay Bueno, mis amigas y mis amigos Ya les dimos una actualización De lo que está pasando aquí en casa Ya les di una actualización De lo que hay con la Sofía Así que pues Seguimos en contacto Sigo Haciendo algunos videos Aunque cortos Pero pues Para que ustedes sepan de Sofía Que estén muy bien Que Dios me los bendiga Ya lo saben Pórtase mal Porque es más divertido Pero sin hacerle daño a nadie Cambio fuera